Bueno, propiedades de las fracciones. ¿Sabéis lo que es aumentar una fracción y disminuir una fracción? ¿Sí o no? Si yo tengo esta fracción, por ejemplo, dos tercios, yo siempre puedo aumentarla. ¿Vale? ¿Qué es aumentarla? Multiplicarla arriba y abajo, es decir, en el numerador y en el denominador, por el mismo número. Dos por dos, cuatro. Tres por dos, seis. Y esta fracción es equivalente a esta. ¿Vale? Esta vale lo mismo que esta. Pero también puedo multiplicar por cualquier otro número. Por tres... Seis novenos también es equivalente a esta. Ocho doceavos también es equivalente. ¿Vale? Eso es amplificar una fracción. Y ahora vamos a hacer lo contrario, que es reducirla. Una fracción se puede amplificar infinitas veces. Hasta donde yo quiera y más allá. Pero reducirla puede o no puede ser posible. Por ejemplo, cuatro sextos. ¿La puedo reducir o no? ¿Cómo? Entre dos. Y me queda dos tercios. Seis novenos. ¿La puedo reducir o no? ¿Hm? ¿Qué? Y me queda dos tercios. Y así hasta el infinito y más allá. Entonces, lo primero que hay que aprender al trabajar con fracciones es a reducir y simplificar. ¿Vale? ¿Qué es simplificar una fracción? Por ejemplo, si tengo que simplificar dieciocho treintavos, lo que hago es ir dividiéndola entre los números que pueda. ¿Se puede entre dos? Pues entonces, dieciocho entre dos es nueve. Y treinta entre dos es quince. Ya no se puede más entre dos. ¿Se puede entre tres? Y ya no se puede más porque estos dos números son primos entre sí. ¿Qué quiere decir que son primos entre sí? Que no tienen ningún factor común. Yo prefiero hacerlo de otra manera, que es la siguiente. Lo que hago es factorizar los números. Y treinta es entre dos, quince, tres, cinco, entre cinco, uno. Y los escribo factorizados. Y simplifico lo que pueda. Aquí no es que se vaya el dos con el dos. Es que dos entre dos es uno. Y uno por lo que sea es uno, así que no hace falta poner nada. Y este tres igual, así que queda tres quintos. En todos los ejercicios que hagáis, vais a tener que simplificar. En todos. En todos, todos. En todos, todos. Absolutamente todos. Vamos a reducir a común denominador. ¿Qué es reducir a común denominador? ¿Nadie me dice nada? A común denominador. Si yo tengo dos fracciones y las quiero operar, por ejemplo, dos décimos menos cuatro quinceavos. Lo primero que tengo que hacer es reducirlas a común denominador. Esto no se puede operar, ¿vale? Si fuera una multiplicación, sí podría. Este por este y este por este. Y una división igual. Pero cuando están sumando, no se puede. A no ser que tengan el mismo denominador. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Tengo que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cómo? Treinta. Tengo que escribir fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mínimo común múltiplo en el denominador. ¿Cómo consigo una fracción equivalente a dos décimos que tenga el treinta en el denominador? Pues si aquí he multiplicado por tres en el denominador, en el numerador también tengo que multiplicar por tres. ¿Vale? Y en el denominador, si aquí he multiplicado por dos, aquí también tengo que multiplicar por dos. Y me queda menos dos partido treinta. Pero eso se puede simplificar. Y tengo que hacerlo. ¿Entre cuánto? Entre dos me queda menos uno partido quince. Y ese es el resultado. ¿Cómo? Seis menos ocho es menos dos. Esto se puede hacer con cualquier número de números. ¿Qué? ¿Cómo? Lo acabo de explicar. Si he pasado de diez a treinta multiplicando por dos, el numerador también lo tengo que multiplicar por dos. Lo que hago es amplificar la fracción. Otra manera de verlo es treinta entre diez, tres por dos, seis. ¿Qué pasa cuando hay un uno, un dos o un tres? ¿O un cuatro o un cinco? Por ejemplo, uno menos dos tercios. ¿Cómo hago esto? En uno le pongo un número dos. Cualquier número, se le puede poner uno debajo y queda el mismo número. Mínimo con múltiplo de tres y uno es tres. Tres entre uno, uno por uno, tres. Y tres entre tres, uno por dos, dos. Ajá. Lorena, ¿te está enterando o no? ¿No me están ni mirando? Venga. Paréntesis y fracciones. ¿Qué relación hay entre los paréntesis y las fracciones? Igual que los números. No, no es nada complicado. Si yo te pongo dos tercios menos un cuarto, menos seis quintos, seis cuartos, más un tercio, tienes que operar de la siguiente manera. Si hay un más delante de un paréntesis, se queda igual. Si hay un menos, cambia los signos. Menos por más, menos, menos, y menos por más, menos. Y ahora se opera. Normalmente el mínimo con múltiplo es doce. Y queda dos entre tres, cuatro por dos, ocho. Dos entre cuatro, tres por una, tres. Dos entre cuatro, tres por seis, dieciocho. Dos entre tres, cuatro por una, cuatro. Queda en el denominador un doce, y arriba, ocho menos tres, cinco, cinco, menos dieciocho, menos trece. Menos trece, menos cuatro, menos diecisiete. Dos entre cuatro, menos tres, cuatro. Dos entre cuatro, menos98,